Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Antes que nada tengo que comentar un par de cosas. Bueno, más que un par en realidad, porque... Ha sido un buen tiempo desde mi último capítulo. Pero eso ya lo comentaré luego. Lo primero supongo que os interesará es... ¿Por qué todo se ve tan distinto? Y no, no es otro juego, sigue siendo Minecraft. Lo que pasa es que le puse un par de mods. El primero es una textura de alta resolución, como podéis ver, ya no es tan pixelado todo. Y después puse un par de cosas más, como por ejemplo la profundidad de campo. Que ya explicaré para qué sirve y qué es. Parece que han cambiado un poco esto. Vaya. No tengo... Sí, tengo pala. Y bueno. Tengo mi cronómetro aquí al lado. Para no pasarme de la raya con la duración de este capítulo. Más cosas que quería comentar. Otra cosa crucial es que os preguntaréis por qué dije que ha sido un largo tiempo desde el último capítulo. Si acababa de sacar uno ayer o antes de ayer, como mucho. Bueno, lo que pasa es que, como habréis sabido, porque lo he comentado más de una vez, grabé un montón de material seguido y fui sacando los capítulos poco a poco. Una cosa que creo que no voy a volver a hacer más, aunque no siempre puedo grabar un capítulo, al menos no uno a diario. Si hago eso, la información se queda muy desactualizada y las cosas que me preguntáis no salen hasta el quinto o el sexto vídeo que saco. Y supongo que os molesta más que bastante. Por lo tanto, intentaré hacer vídeos más actuales. En cuanto a vuestras preguntas, aquí de hecho tengo una pequeña libreta donde apunté unas cuantas para poder hablar de ellas hoy. Y antes de empezar con ellas, quiero enseñaros lo que es la profundidad de campo. Si os fijáis... Voy a poner una antorcha aquí. Si os fijáis, si fijo mi vista en la antorcha, el fondo está un poco difuminado. O, por contra, si miro al fondo, la antorcha se difumina. Como en la vida real, vamos. Si pones una mano delante de tus ojos y fijas la mirada en ella, el fondo está un poco difuminado. En fin, es un mod pequeño, pero bonito. Me gusta. Cosas sobre las que hablar. A ver, me han preguntado con qué grabo. Creo que lo comenté ya. Es bastante fácil. Grabo con Fraps y edito los vídeos con Windows Movie Maker. Mirad por dónde. Es un par de programas muy sencillos de usar. No tienen ninguna complicación. Ninguna en serio. Y os la puedo recomendar fácilmente, aunque el Fraps graba en una calidad muy buena, pero con unos gráficos. Son los archivos que pesan un montón. Por ejemplo, cada archivo de estos, de, no sé, 15 minutos, en una resolución bastante baja, me pesa alrededor de 3 o 4 gigas. Por suerte tengo un par de discos duros externos, si no, ya habría estado fuera de espacio hace tiempo. De hecho, os puedo decir cuánto pesa mi carpeta de Let's Plays Minecraft. Pesa, 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 a ver. No, esto no es el peso, pesa, pesa, a ver, 43 gigas, nada menos. Bien, más cosas. Me han preguntado... Vaya, 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 se me ha caído el juego. Espero que no haya sido demasiado molesto el salto. Pero parece que todos estos mods consumen lo suyo. Mi ordenador no va nada mal. Bueno, justo... Se paraliza ahí cuando lo digo. Pero parece que el motor gráfico del Minecraft no lo supera del todo bien. De hecho, mirad qué agujeros más bonitos me crea. En fin, lo que iba diciendo. Bueno, dejemos que cargue un poco el mundo. Lo que decía era... ¿Qué decía? Ah, más preguntas. Me han preguntado... ¿Qué es una mazmorra? Esto también lo he explicado ya. Una mazmorra... Como podéis ver... En el lugar donde... Creé mi pequeña base. Es un pequeño sitio... Cerrado, subterráneo. Uy, oigo zombie. Bueno, generalmente no está cerrado. Es una caverna más. Que está rodeado por esta piedra mohosa. En este pack de textura no se ve muy bien. Pero es una piedra normal con moho. Es un poco verde. Y dentro hay un... A ver si lo tengo aquí. No. Como una caja con un bicho que flota. Muy rápidamente. Lo que es esa caja es un spawner. De ahí salen esos bichos que están ahí dentro. Por ejemplo, puede haber un spawner de arañas, de esqueletos o de zombies. Bien, pues hay dos maneras de destruir un spawner. O bien rompiéndolo a mano. Lo cual cuesta su tiempo. O bien poniendo dos antorchas a sus lados opuestos. De ese modo dejará de producir bichos. De hecho, si pones un spawner en un bloque de tierra y pones antorchas alrededor para que crezca hierba. El spawner automáticamente se convertirá en un spawner de... De cerdos. Lo cual es bastante útil. No sé qué es esto. No estaba antes. Es nuevo. Ah, sí que estaba antes. Es un trozo de la caverna. En fin. Eso es una mazmorra. Y... ¿Por qué todo el mundo las busca? Muy fácil. Porque en cada mazmorra hay uno o varios cofres con... Cosas útiles. De hecho, a veces salen cosas que no puedes encontrar de ninguna otra manera. Por ejemplo, discos de música. ¿Por qué no? Vaya, vaya. Esto se está tomando su tiempo para cargar. Voy a dormir para no gastar más tiempo. Y... Bueno. Comentaré un poco... Ahora mismo, de hecho. ¿Qué quiero hacer hoy? Y lo que quiero hacer hoy es... Irme al oeste. ¿Por qué no? Ja, ja. Ya está, zombies. No apareceréis hoy. Más cosas que me preguntaban. Oh, una araña. No me gustan las arañas. Y menos en este mod, que salen bastante feas. Bueno, pues eso. Me han preguntado... ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? ¿O el nether? ¿O la red? Bueno, verán. Es... A ver, ¿esta araña me quiere matar o no? No, parece que no. Es otra dimensión del Minecraft. Esto es el mundo normal. El mundo terrestre. Hay un mod que añade un mundo celeste. Como... Un cielo. No sé. Con islas voladoras y tal. Y hay una cosa que no es un mod. Es completamente oficial. Que es el infierno. En inglés, the nether. La red, vamos. Y se accede al infierno de esta manera. Se cogen unos bloques de obsidiana. Ya comenté cómo se hace. Y se hace una puerta así. Es importante que haya dos bloques abajo también. Luego se coge... Flint and steel. No lo tengo aquí. Que prende fuego a las cosas. Se crea muy fácilmente con... Dos lingotes de acero así. No, así no. Un acero y un flint. Esto es para las tijeras. Y básicamente prendes fuego al suelo. Y así se crea el portal. Y puedes entrar a... A la nether. Lo cual yo no voy a hacer ahora. Porque es un lugar muy peligroso. Y me da miedo. Jaja. En fin. Voy a salir de aquí. Lejos de esa araña molesta. Lo siento si hoy estoy un poco raro. Estoy varias noches sin dormir. Nada de nada. Y... Vivo en café, básicamente. Así que puedo soltar tonterías o... Sesear más de lo normal o lo que sea. Me gusta el agua en esta modificación. Es muy realista. Eso sí, no me gustan nada los pollos. Parecen águilas o algo. Pero muy gordas. Otra cosa que me han pedido que comente es... Los circuitos de redstone y los minecarts. Como ya comenté, el redstone es básicamente la electricidad del juego. Podéis ver aquí... Una fuente de energía. Activa. Que activa todo este circuito. Por eso está iluminado. Hasta que llega el interruptor. Que la interrumpe. Jaja. Fijaos por dónde. Como podéis ver. Así la enciendo y la apago. Y esto, señores, es un raíl de minecart. Lo que hacen los minecarts es básicamente... Pues... Correr. No. Y otra caída. Genial. Creo que a este paso el mod... No durará en desaparecer de mi disco duro. Porque prefiero jugar fluidamente a tener todos estos gráficos tan bonitos. No quiero engaño. Me encantan estos gráficos. Aunque... Soy bastante partidario de... De cómo se ve en Minecraft originalmente. Joder. Qué miedo dan esas calabazas ahora. Y alguien estuvo rondando por mi torre. Según lo que veo. Vaya, vaya. Han actualizado también las pinturas. Esto me gusta. A ver. El creeper. Jaja. En fin. Lo que iba a hacer. Es un minecart. Es fácil de hacer. Simplemente así. Como una U pequeña. Bien. Pues bajo al raíl. El raíl es de cata, creo. Jajaja. Fijaros. No comento lo que es esto. Esto es una trampa para bichos. Si un cerdo cae en el fuego. Su carne se cocina automáticamente. Toma. Ya. Eso es un win, señores. Sí. Mu. En fin. Bajo a la cosa esta. La cosa esta. Esto es el reloj. Pongo el minecraft con un clic derecho. Me meto en él. Y activo la red. Espero no morirme. Porque no sé si está acabado o no. Uy. Es un modo muy rápido de viajar. Pero cuesta lo suyo hacer un buen raíl. Y esto costó muchísimo. Por suerte tenemos un trabajador muy aplicado. Como es Catalín. Que. Y se me ha vuelto a caer. Vaya, vaya. Y no estaba aquí yo antes. No sé cómo cabe aquí. Reinicié el serveidor. A ver si. A ver si era eso. Si no. Quitaré estas texturas tan bonitas. Pero tan pesadas. E intentaré. Grabar un vídeo sin tantos cortes. Pido perdón por ellos. ¿Dónde está mi minecart? Bien. No desapareció. No querría perder todo ese metal. Y aquí está el. El siguiente tramo en teoría. Pero es que no está acabado. No sé por qué. Ah, vale. Ya entiendo. Es que había que ponerlo aquí. Y. Ay, 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 ay. ¿A dónde te vas? Vuelve. Ponerlo aquí. Y. Activar. Eso. O no. Porque me está pegando. Actívate. Actívate. Au. ¿Por qué? Au. Creo que no estoy haciendo algo bien. Vamos. Ah, ya entiendo lo que pasa. Es que estoy. Bajo un techo. Y esta cosa cree que quiero. Ay, ay, ay. No quiero empujarte. Cree que quiero salir de ella. En vez de activar el circuito. Cata mejora esto. Porque está muy lejos el. El interruptor. Vaya. Y he roto algo. A ver si lo puedo mejorar yo. Porque si no. Esto va a ser bastante imposible. De paso enseño un poco como son los circuitos de redstone. Aunque ahora mismo no me entro de mucho porque este mod es bastante diferente. Plonk y plonk, plonk, plonk. A ver si así funciona. Pues no. Así no funciona. A ver. ¿Por qué no funciona? O sea, ¿dónde va esto? Ah, ya entiendo. En fin. Bueno, pues dejo esto. Que Cata lo solucione, por favor. Y yo mientras sigo con mi aventura. Por mala fortuna ya no tengo el cronómetro. Porque se me cayó tantas veces. Más cosas de las que hablar. Un usuario me preguntó. ¿Qué hago yo en el Minecraft para no aburrirme? Porque al parecer él tras una semana de vacancia por ahí. Se aburrió y ya no sabe qué hacer. Bien, pues mi respuesta es simple. Innovar. Yo siempre encuentro algo nuevo que hacer. Bien sea construir alguna cosa loca. Bien sea irme de aventuras. Simplemente buscar nuevas zonas. Explorar el mundo de Minecraft. Y esas tonterías. Así pues, ese es mi consejo. Hay que divertirse. Lo que pocos juegos hoy en día ofrecen. Mucho online competitivo. Y mucha... Historia, pero... Poca diversión. Y al fin y al cabo, para eso sirven los juegos. Sí, soy muy anticuado en ese sentido. De hecho, soy de los pocos jugadores del WoW que jugaban por diversión. No para subir lo antes posible el 80 o el 85 ahora. Y quedarse ahí. Haciendo arenas o lo que sea. Y no, no juego el WoW. Al menos no ahora. Antes jugaba, pero ya lo he dejado ahora un par de meses. Creo que definitivamente porque me aburrió bastante mucho. Duermo otra vez. Y... Para este capítulo, no quiero alargarlo demasiado. Y me encanta el efecto de profundidad de campo. Mirad por esa ventana, anda. Para acabar este capítulo, os enseñaré una pequeña construcción que hice el otro día. Que no es nada importante, pero sí algo impresionante. No me costó prácticamente nada hacerla. Es una cuestión de 30 minutos o así. Y tampoco costó nada de material. Prácticamente serán 3 o 4 stacks completos de... Piedra, como mucho. Y un par de cubos de agua. Pero quedó bastante bonito. A mí me gusta el... Espectáculo. Además, he creado una torre de hielo. ¿Os preguntaréis cómo? No os lo diré. Ja, ja. Sí, esta es mi torre de hielo. Y otra espléndida caída. Por lo cual no era error del servidor, sino del pack de texturas, supongo. Un mam... Apago el 20 que me está molestando aquí. Bien. Lo siento por todos estos cortes. A mí tampoco me gustan nada. De hecho, será un caos editarlo. Sin embargo, a lo que iba. Una cosa a tener en cuenta con el hielo y la nieve. Y es que si pones una antorcha, se derriten. Y si rompes un trozo de hielo, sale agua de él. Por lo cual, espero que nadie rompa mi pequeña torre. Aunque este trozo sobra. Y no salió agua. Genial. En fin. A lo que iba. Aquí detrás, si es que va a cagar, no os molesto... Molesto. Fastidio. Pensaba en inglés. El verbo spoil. En fin. No os fastidio la sorpresa. Y... ¡Voilá! Un castillo volador. Supongo que os acordaréis de estas islas voladoras que no servían de mucho. Pues bien, las he mejorado un poco. Puse un par de cascadas aquí. Exploté en un creeper aquí y lo llené de hielo. Y... En fin. Hice ese castillo cutre, pero bonito. Hasta hay un puente de madera y cristal. Además, por esta zona hay un secreto... Que vale un par de diamantes. No digo nada más. ¡Buscadlo, chicos! En fin. Supongo que... Bueno. Hola, oveja. Muere, oveja. Bebe, bebe. Eso. Vuelvo a mi aldea. Y mientras tanto contesto... A la última de las cuestiones que quería contestar hoy. Y es... ¿Cómo jugar en un servidor sin pagar un solo céntimo por el Minecraft? Bueno, antes que nada... Pues digo... Comprad el Minecraft. Vale la pena. Yo no lo hice porque no tengo tarjeta de crédito aún. Pero lo haré en cuanto pueda. Os lo aseguro. No es ninguna broma. Yo los juegos que lo valen los compro. Y los que no, pues... Obviamente no. Pero este es de los pocos que sí que valen la pena ser comprados. Además, solo cuesta 15 euros. Eso sí. Hasta el... 11 del 11 del 11. 11 de noviembre. Que es cuando se supone que saldrá la versión final. Porque esto es solo una beta. Y costará el doble. O sea, 30 euros. Así que os recomiendo comprarlo cuanto antes. Si no os fastidiaréis. Y lo compraréis por el precio doble. Y... Pues eso. ¿Cómo jugar sin pagar? Bueno. No debería hablar de esto en realidad. Porque se supone que es piratería. Es ilegal y bla bla bla. Pero bueno. No... Supongo que no pasará nada si lo comento brevemente. Hay un par de... Sitios webs para bajarse el juego. Antes que nada os aviso. Vale. Es bastante fácil bajarlo simplemente. Y meteros en single player y tal. Hay dos dificultades. Una es conectarse a un servidor que no tenga activado el online. O sea, no compruebe si el juego que tiene. Si tu cliente es oficial o no. Como el nuestro. Que es un servidor privado. Y dos. Es cuidar tu nombre. Porque en un Minecraft craqueado normal. Te conectas con un nombre estándar. Que es player creo. Y no es un gran problema si no eres un perfeccionista. Pero si lo es. Porque cualquier persona que se conecte al servidor desde un cliente así. Tendrá el mismo nombre. Y... Otra vez aquí. La última caída de hoy. Espero. A lo que iba. Que si alguien se conecta del mismo cliente craqueado. Tendrá tu nombre. Y... Como el Minecraft no tiene personajes como tales. Solo te identifica por tu nombre. Tendrá también todas tus cosas. Y... Y será tú. Básicamente. Lo cual no... Supongo que nadie lo querrá. Vaya. Otra vez el 20. Voy a apagarlo. Y... Pues eso. Vaya. Se me ha ido la idea. Lo siento. Sí. En cuanto a los usuarios de Linux y Mac. Pues... No tengo ni idea de cómo hacer correr el Minecraft en esos sistemas operativos. Sé que se puede. No puedo daros ningún consejo. Porque soy un gran seguidor de mi Windows 7. El cual me va de maravilla. Y nunca he tenido ninguna queja de él. El Windows Vista tampoco me pareció malo. Por extraño que suene. Porque todo el mundo dice que es malo. Pero el 7 sí que es una auténtica maravilla. En fin. Lo que hay que hacer con el Minecraft craqueado es buscar una versión que tenga un namehack. Que te permita elegir un nombre antes de iniciar el juego. Yo lo tengo y no sé por qué últimamente me está dando un montón de errores. No errores de corte. Sino errores al iniciar el Minecraft. Me sale una ventanita. Y siempre... Casi siempre me sale. Hasta que por fin desaparece. Por arte de magia. Y puedo entrar. No sé a qué se debe. No he encontrado ninguna solución. Y en fin. No lo haré más largo el vídeo. Porque todos estos cortes serán difíciles de editar. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña exclusión. Y de las respuestas a las preguntas. Considerad esto un capítulo especial. En el próximo me iré al oeste supongo. A buscar cosas. Antes fui con Riven. Y encontré un par de sitios bonitos que exploré. Así pues espero no tardar demasiado en crear el próximo. Por supuesto cambiaré el pack de texturas al normal otra vez. Porque no quiero que se me caiga todo el rato. Quiero hacer vídeos continuos. Además de lo que me cuesta entrar en el Minecraft cada vez. Y pues eso. Espero que os haya gustado. Pasad el vídeo a vuestros amigos. Suscribiros. Y seguid viendo mi canal. O como os plazca. Aunque a la gente no le gusta esa coletilla. No voy a dormir. Aún no tengo cama. No voy a dormir. Pero hasta el próximo capítulo.